Suscriptores 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 Se van a 8 Pero el culo del trocho Y que empiece esta Increíble semanita con un Heimerdinger, la verdad que este Heimerdinger es un mastermind, vale Están en el grupo selecto de los bronzas Muy inteligentes y con un IQ Superior, vale, aquí vemos este Heimerdinger, que pensáis Que está haciendo, poniendo torretas al lado de la piña Bueno, pues tiene un plan Y ese plan es deletearse al carry Con esta increíble jugada Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Casi se mata la liga también, que está pasando Que, no, no puede ser, es que este tío Muy inteligente, y es que juega con Heimerdinger Esto no es casualidad Hermano, no es casualidad Heimerdinger, nuestro hermano Yo estoy flipando con esta semanita Vamos con una fiora que quiere Batirse en duelo con esta popi La popi la pone hasta arriba Lo que pasa que hay que tener cuidado porque le puede Echar la R, pero fiora Comete un pequeño fallo Y es meterse al rango de torre Para intentar darle a una de la réplica Y se queda uno de vida Pero mirad lo que hace Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Entre Heimerdinger y Fiora Yo no sé que estoy haciendo con mi vida Por favor ponérmelo otra vez ¿Qué es esto? Se queda uno de vida literal Y quiere los cojonacos de tirar una réplica De hacer todos esos movimientos Tirarse la réplica Yo de verdad soy popi Desinstalo el puto videojuego este del demonio Ay Dios mío, ese cada clip es mejor que el anterior Mirad esto, ¿vale? Atención porque le mete lo del alma a Seth Y lo va a dejar bastante tocado de vida Y la hoy decide pues irse a por este Seth Que además tiene la R y le están pegando casi todos los tentáculos Mirad otra vez doble tentáculo y cuidado porque tira la W Se tiene un poquito de escudo ¡Ah! ¡Estampa! ¡Ahí la hoy! ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Pitufo cabreado! ¡Doble kit de Seth! Vamos a llamarlo un pitufet Es que como coge ahí la hoy Y yo no sé por qué se equivoca No sé si quería echar flash No tengo ni idea Pero al final queda una jugada muy, muy bonita ¡Felicidades Seth! Es que si no se llega a echar el teleport No mata al Graves ¡Es magnífico! ¡Bienvenidos a esta nueva pelea! En este caso tenemos como héroe y participante en el coliseo Al señor Silas de Fred George ¡Que empiece la pelea! ¡Madre mía! ¡No, no, no, no! ¡No puedes! ¡Con los Fuyukis! ¡Y los bichos del averno! ¡Los nigis! ¡Del señor Giori! ¡Madre mía! ¡Qué paliza te han metido Silas! ¡Qué paliza! ¡La próxima te lo piensas crack! Y bueno, 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 bueno ¡Vamos con este clip! La Killing se queda medio parada ¡Y le mete una cuy! Cuidado porque la va a reventar Vamos a ver si puede escaparse Al final se queda nada de vida ¡Pero la barre! ¡La RD! ¡Es real! Y cuidado porque el equipo azul se va a meter en problemas Y el equipo rojo le va a dar la vuelta Y lo que tiene que hacer Tanker Es la maniobra de la bronza que tantas vidas ha salvado La maniobra del Flash Ninja Este Flash además es muy, muy complicado Porque tienes que estar justo en el medio del carril Para que parezca que te has ido hacia abajo Pero en realidad te has flasheado a los lobos Y lo ha hecho genial Es un Flash Ninja 10 de 10 ejecución Aquí lo estamos viendo como... ¡Buah! ¡Qué bonito Tanker! ¡Qué bonito! Me quito el sombrero ante ti Y tú te lo quitas ante mí, claro Vamos a una partida de Ur Ya se ha acabado el Ur para nuestra desgracia Pero tenemos esta jugada que está bastante guay Un Jin contra una Shibana La verdad que Jin no tiene muchas posibilidades de ganar esto ¡A veros! ¡Que tenga una bomba nuclear en la salida del río! ¡Pero por favor! ¿Qué está pasando aquí? ¡Qué plan! O sea, es que el Jin venía de base Ya tenía la trampa hecha desde antes Para que no pareciese que la había construido Y así Shibana se la comiese Aquí vemos como se queda quieto Y luego se flashea para salvar su vida Y ejecutar a la graona ¡Con dos cocoracos! Y vamos a ver una extraña profesión Que significa mucho para este videojuego Y es la profesión ¡Del torero! ¡Del torero pelo de lobos! ¡El lobero! ¿Vale? ¡Atención! Porque aquí vemos como Warwick Le deja muy tocada a esta A Kali Que se va a hacer play Se va a hacer back Se había tirado también la W Y cuidado porque Detecta que el lobo le quiere entrar ¡Y mirad! ¡Qué bonito! O sea, ha jugado con la mente del bronzo este Que seguramente desistará el juego Está flipando El Warwick está flipando Por favor Podéis ponerme los últimos segundos Cuando le baila ¡Es que es increíble! ¡Muy bien hecho Kali! ¡Muy bien hecho! ¡De verdad! ¡Qué asco te tengo! Desde que empezó la season Ya os he dicho chavales Que tenéis que estar atentos a la zona de fumadores Tenéis que estar pendientes de lo que está pasando en esa zona Porque está hecha para trolear Tiene un ángulo muerto muy, muy bonito Y aquí lo vamos a ver Atención a la Nami Porque sabe Ha visto muchos vídeos de la bronza Y sabe cómo jugar con la mente del equipo azul Y aquí vemos cómo aparece un saco de la nada El equipo azul Ha tenido que flipar estos dos bronzitas Han tenido que flipar Y vamos a verlo ahora Cuando acaben con la vida de B Si acaban con su vida Yo creo que saco Le meterá la vaga ¡Ah! ¡Ah! Y se lo carga Vamos a ver la visión del equipo azul Porque esto es increíble Atención Mirad este ángulo muerto Si es que parece que no hay nadie ahí Parece que se ha ido hacia arriba Y de repente aparece un saco en el arbusto Y aparece Nami en el otro arbusto Esto es precioso chavales Esto es una jugada bronza Digna de vención por favor Muy bien Nami Has estudiado los puntos muertos Y has troleado con éxito al equipo enemigo Uy, 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 lo que vais a ver a continuación No sé si estáis preparados chavales Este Blitzcrack no le pega un gancho ni al arco iris ¿Vale? Atención porque esto es muy fuerte Ya no es fallar un gancho Ya no es fallar un predic Ya no es cagarla Es ser un sinvergüenza Es ser un... Mirad, mirad, mirad Es que eres un sinvergüenza Eres un sinvergüenza Casi se estaba quieta tirándose back ¿Qué predic vas a hacer, desgraciado? Que no es el gancho de 3 Que es el gancho de Blitzcrack Que va bastante rápido Por favor Por favor Es que vas a intentar tirar una predic Es... Es casi una mierda ¡Que falta de reflejos! Ay, 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 este clip Ay, 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 cuidado, Azir Porque no te puedes hacer back a esa vida, ¿vale? Tampoco puedes ir por la zona del champi Ten cuidado No vayas por ahí Ah, no está el champi Ha sobrevivido, ha sobrevivido No, no, no ¡Uau! ¿Y eso? Ha sido la línea de la muerte Ha sido Ha sido La tormenta del fornite ¿Pero qué es esto, por favor? ¿Qué es esto? Y se flashea la otra ulti Es que de verdad Era un 50% ¿Para izquierda o para derecha? Siempre la gente tiende a flashearse hacia la derecha No sé si lo sabíais Os dejo el latillo Y otro clipazo De... No sé si será el mismo gamer La verdad que sería la hostia Pero mirad esto, ¿eh? Mirad esto Hasta dónde puede llegar la ceguera Del usuario medio de hierro, ¿eh? Atención al equipo azul Porque lo hace bastante bien Y el Heberdinger se flashea el arbusto A este nuevo De la bronza O sea, es que la zona de fumadores Y este arbusto Son los mejores inventos Para los bronzas, por favor De la que nos han salvado, por favor No lo han puesto a medida Pero es que la ceguera La ceguera llega a un punto insostenible Porque es que el equipo azul Lo ve salir del arbusto Lo ve porque tiene un guarda bien abajo Sabe que se ha metido ahí Porque tiene la oleada a la derecha Esto es muy fuerte Escuchame Equipo azul ¿Estáis ciegos? ¡De remate! Y para terminar Quiero poneros este Esto Quiero poneros Es que quiero Quiero poneros esto El equipo azul a punto de terminar El juego Llevarse los puntitos a casa Y mira aquí No le da tiempo ni a tirar la R, no Ha sido brutalmente deleteada Pero qué maravilloso Qué maravilloso Tengo ganas de jugar a Nashus, tío Pero siempre la lío Pero es que me gusta Chavales, muchísimas gracias a todos por ver este vídeo Recordad suscribirse Dejar un pedazo de like, un comentario Y todas esas mierdas Además, tengo que anunciar que mañana Tenemos la vida de hierro en Facebook Así que os espero ya a las 4 Horario español peninsular Tenéis toda la información en la descripción ¡Chao! Adiós Do Do Subtitulado por Jnkoil